Hola Dinita Viera Hola, hola nuevamente ¿Qué me cuenta Dinita? Continúa usted disfrutando de la tarde aquí en el litoral salvadoreño Sí, por supuesto Sintiéndose muy contenta, muy feliz, muy satisfecha Dinita Sí, está mal, exacto Qué bueno, me llega esa actitud, ese pensamiento Dinita ¿Qué hay? Dígame por favor, ¿a quién tenemos con nosotros ahora? Ahorita tenemos a una de las personas más queridas del Salvador Plus Alguien que le pone ambiente, le pone amor a la cocina, a sus recetas, ¿qué hace? Excelente Doña Célida Está con nosotros Doña Célida, bienvenida Doña Célida, qué alegría La ventana es que la tía Luz no va a poder estar con nosotros Ah, bueno, ¿y qué pasó con la tía Luz? Pues nos comenta aquí Doña Célida que tuvo que retirarse, se sintió un poquito mal de salud Y se fue, y don Moncho, porque las niñas tenían que ir a la escuela Lamentablemente no pudimos hacer la redada este día La redada completa, pero estamos acá conviviendo Hay que aclarar a los amigos suscriptores que hemos venido así como a interrumpir parte del descanso Parte del descanso que El Salvador Plus estaba disfrutando Y aquí Dinita Viera Estaban sin cámaras y sin nada hasta que llegamos Exacto, aquí vino Dinita Viera de paparazzi Sí, nos tocó Vino Dinita Viera de periodista Hay que aprovechar las ocasiones, no solo todos los días Sí, hay que aprovecharlas, sí, hay que aprovecharlas, sí, porque ¿Y qué tal Doña Célida? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va? Pues muy bien, sí, bendito sea Dios Tranquila aquí, viendo el mar porque no ha querido ir No ha querido acercarse mucho No, no ha querido acercarse mucho Pero tiene unos poquitos metros Casi, 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 sí, pero Mejor de lejitos Mejor de lejitos Si camino, me va llevando y me va llevando y tengo miedo de llegar hasta lo más hondo Sí, tiene razón Pero mire, Niña Célida, nunca le ha sacado un susto al mar, así que digamos Sí, 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 sí Cómo no, ¿verdad? Quizás por eso Quizás por eso no se le acerca demasiado Sí, cuando tenía siete años Ah Mi papá le gustaba irse hasta el... hasta el mundo Y yo como era mi papá, yo seguí ando Y en eso venía una de las más fuertecitas Y como estaba chiquitita Sí Me dio vuelta y tragué agua y arena Y yo no me acuerdo porque estaba lejos Ah, no Él estaba de espaldas para usted Sí Ajá Y entonces, como pude, me levanté y me vine ligero, me salí Y desde esa época ya a mí me da miedo Tienes razón Pero ya esa experiencia usted no la olvidó No, no, no Y cada vez que viene la toma en cuenta Sí, la toma en cuenta Y llego hasta allá, hasta los ojos me llega el agua nomás Hasta los ojos de los pies Hasta los ojos de los pies Sí, a mí a veces las personas me dicen Miren, póngase claro Y yo les digo, no puedo No puede, ¿verdad? Sí No puede poder aclarar Yo les digo, no, no puedo nada aclarar Sí, siempre estamos oscuros, morenos Así es, niña Célida Una de las voces, uno de los rostros y una de las sonrisas que le pone ambiente a El Salvador Plus Por supuesto Ahí estamos, sí ¿Cómo se siente de formar parte de este grupo, de este equipo, de andar trabajando juntos? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Muy, muy feliz Muy feliz, feliz porque, este, yo en primer lugar no sabía que era un carnal Ajá No sabía y cuando Elmer pues empezó a comentar, este, Elmer dice no ama, ¿verdad? Pero yo no quería, me da pena Sí, le costó un poquito, ¿verdad? Sí, me costó, estaba ahí cerquita, cerquita, pero ¿verdad? Sí, sí Y sí, me acuerdo el 22, creo, el 23 de diciembre Ajá Él me decía, ¿se anima? Y yo, ay, que le conté todo Y pues sí, ¿se anima? Porque ahí vamos a hacer la cena navideña Sí Y entonces, sí, vamos pues, le dije yo Y fue que, pero no me dejaba Ajá Siempre estaba ahí, carajo ¿Qué no? ¿Insistente? Sí, sí, ajá Porque de allí, mi hijo, que es José David Sí Se fue conmigo y me dijo, no, se te bien Bien, mi hijo, me siento bien, pero como primera vez, ¿verdad? Sí Yo me sentí así, híjole Pero, pero ya a partir de allí, no, hombre, todo bien lindo Porque también me ha ayudado mucho Sí Ajá, me ha ayudado mucho porque Porque nuestro camarógrafo es una mala persona Y yo lo quiero mucho a él Y este, pues sí, estamos felices Todos ahí, unidos Porque eso es lo bonito Sí, es lo bonito La convivencia y todo eso Ajá Porque nos reunimos Casi solo juntos pasamos Ajá Sí Como una familia Haciendo alguna cosita aquí, otra allá Sí Y así Pero sí, yo me siento contenta De formar parte de Y lo más importante es solo familia Sí, cabal Sí, solo familia Así es Me parece muy excelente Y mire, Dinita Viera Ajá Cada vez que entrevistamos a un integrante del Salvador Plus Sí Hablan muy bien de Don Elmer Viera Ay, sí Pero, pero hay que aclarar No hemos planificado el contenido de las entrevistas No, para nada Las preguntas se formulan de manera libre Sí Les caímos de pura sorpresa, la verdad Sí, también Por supuesto Ajá Ellos están acá desde ayer No sabían nada Yo no sabía que ellos estaban aquí Pero por cosas del destino Y algunos otros trámites que tenía pendiente con mi hermano Elmer Pues hasta ahora ya Como tipo quizás nueve de la mañana Porque me enteré que estaban acá Entonces le digo al camarógrafo No desaprovechemos la oportunidad Caigámosle con todo Ahora o nunca le digo yo Porque la verdad Por cuestiones de trabajo Se nos había hecho bastante difícil Pero gracias a Dios Ahora fue posible estar con ustedes Venir a interrumpir Las vacaciones que se han tomado No, no, no Te acontento Te acontento Dejamos que hayan venido Sí, la verdad Sí, ya nos conocíamos Gracias a Dios Sí Así es que la verdad Yo me siento muy feliz De estar compartiendo con ellos Sí, la había conocido A Doña Celida Tuve la dicha de conocerla Hace unos meses Pero ahora pues estamos Compartiendo un poquito más Y ella nos está contando Su experiencia Como fue de bonita Como inició en el canal Y eso es muy positivo Porque Sí, mi hermano me contaba La verdad Es que por ahí está Pero es que no Le da pena Me decía Le da pena Porque yo siempre le preguntaba La verdad Que sí Que sí Así va a integrar al canal Usted Entonces Él siempre me decía Que a usted le da pena Pero ya cuando la vi Que alivio Yo dije Yo que lo logró Sí Me puede tanto rogarla Sí Fue un poco difícil Y ahora Doña Celida Es uno de los integrantes Más reconocidos De El Salvador Plus Pero también Su cocina Entiendo El talento Para cocinar Por ahí Hay muchos Suscriptores Que desde la distancia No les queda más Que saborearse Doña Celida Verdad que sí Estaban trabajando Ya No podemos imaginar Los partidos canticos Que preparan Pues ahí estamos Mire A veces Inventamos así Verdad Vamos a hacer esto Y Igual Con mi hermana Luz Sí Pues aquí Sí Ahí nos Son las hojas De cocina Sí Sí Y también Las botas De ellas Cuando Tengo que Vaya tía A usted Les toca Pero igual Ahí están ayudando Con los muchachos También Ustedes son las maestras De cocina Pues ahí estamos Sí Están dejando ese legado Gracias Y doña Celida Y yo Tenemos más o menos La misma edad Pero ¿Cómo se siente Convivir con tantos Jóvenes Jovencitas ¿Cómo es ahí El ambiente? Fíjate que bien lindo Ajá Sí Porque ellas En primer lugar Son sobrinas Todas Ajá Y este Pero bien Porque Porque A pesar de que Ellas están bien Jovencitas Verdad Y yo Tengo más años Ellas se coplan Sí Con uno Se entienden bien Sí Ajá O uno con confianza Les hace una pregunta Ajá Y hasta las aconsejamos Sí Ajá Damos un consejo Ahí Este Pero sí Igual Excelente También con ellos Ahí Con los muchachos Con ellas Sí Ajá Muy lindo Sí Y yo creo Que uno de los valores De los salvadoreños Tiene que ver Con esa idea De familia En donde los tíos Las tías Bueno Todos están integrados Y eso ayuda también A la gente joven Para tomar buenos consejos Sí Porque yo Como les he dicho Hijas agarren Lo que es A mi sobrina Sí Yo las puedo dejar Porque las quiero Sí Son como mis hijos Los que yo Y sí A veces cuando veo Que hay algo Incorrecto Yo les digo Su amor ¿Verdad? Su amor Tiene que ser Y sí Ellos ponen atención Igual con los sobrinos Porque andan Sobrinos también Usted los aconseja Sí Aunque sean famosos Doña Celida Aunque sean famosos Allí va A mi aconsejo Sí Sí Pero es lo que hace Una buena tía Pues sí Mire Sí Allí yo Como de octubre Para acá Me puse bien mal De los nervios Ajá Y cuando iban Me decían Vámonos Es que hoy no voy a ir Me siento mal Y a ellas no les gustaba Ajá Y siempre se regresaban Y decía Vámonos Y yo no me sentía Siempre Sí Yo me sentía bien mal Sí, sí, claro Y siempre no iba Y después Me decían ellas Sí ¿Por qué no vas? Es que en verdad No me siento bien Ajá Y me quedaba La pereja estaba Y de allí Yo le comité al doctor Que no me daban Ganas de salir Ajá Pero me dijo Que sí Que tenía que salir Para distraerse Porque era la cuestión Que cuando mi papá Se grabó En octubre Sí Se murió en el nero Sí Entonces a mí me Ese le afectó bastante Ah, por supuesto Fue un golpe terrible Y afectó su salud también Ajá Y entonces Yo me puse mal Que le digo Recuperándome Sí, gracias a Dios Ajá Con la ayuda de Dios Sí, con la ayuda de Dios Sí Ahora bien Aunque esta fue Una etapa Muy compleja El perder a su papá Pero quizás La convivencia Con los jóvenes Ayuda A enfrentar un momento así Ajá Y a superarlo Sí, a superarlo Porque sí duele No es nada fácil Claro Pero sí Ahí andamos Bien, bien tranquilos El grupo Unido Bien felices Disfrutando De la playa Sol, playa, palmera Pero usted ya se dio cuenta Doña Célida De que esta señora Dinita Viera Estaba muy pendiente De usted Preguntándole a Don Elmer Si usted ya se había Integrado al canal Ajá, Dinita ¿Por qué estaba usted así dependiente? Porque quería verla en los videos Quería verla O sea que usted los veía todos pero no veía a Doña Célida Y se preguntaba ¿Cuándo es que Doña Célida va a aparecer en los videos? Yo ya sabía de ella Entonces yo quería que también ella saliera Que formara parte del Salvador Plus Y finalmente Ya en diciembre Ya lo logró Ya en diciembre Del año anterior Para las actividades de la Navidad De fin de año me imagino Ese talento por la cocina Esa pasión por la comida Y prepararla y todo Finalmente la llevó a estar delante de la cámara Doña Célida Sí, gracias a Dios Aunque sí hay veces que Uy, nada de mi vida Pero no, ya no es igual Y no se arrepiente No, no me arrepiento Para nada, bueno Doña Célida Para nosotros ha sido un agrado, una satisfacción Que nos haya acompañado Haber compartido con usted, platicado Conocerla más de cerca Que bueno, muy amable Muchas gracias Y será hasta la próxima Bendiciones Gracias